Y gracias a los pastores que me dan esta oportunidad y pues vengo a compartir un mensaje muy cotidiano. Resulta que a veces pensamos que Dios es un Dios de los domingos y pensamos que tenemos esa como tradición, el domingo hay que ir a la iglesia, los demás días no, Dios solamente es como para cada ocho días. Y hacemos una broma porque decimos que esas personas que solamente vienen a la iglesia o tienen una relación con Dios, cada ocho días son los cadochos, entonces espero que aquí no haya cadochos, sino que el día de hoy vamos a hablar acerca de en todo tiempo, Dios es un Dios en todo tiempo, en los problemas, en las enfermedades, en las fiestas, cuando te está yendo bien, cuando te enfermas, Dios está todo tiempo, Él está dispuesto en todo tiempo y el mensaje de hoy se llama Sin Condiciones. Dios es un Dios que nos ama sin condición. Pero vamos a la Palabra de Dios porque no se trata de la Palabra del Pastor Miguel, sino de lo que Dios dice en su Palabra, esa es la autoridad que nosotros nos rige. Juan, el Evangelio de Juan, capítulo 13, versículos del 3 al 7. Acompáñame, si tienes Biblia, búscalo en tu Biblia, si no va a aparecer aquí en la pantalla. Dice la Palabra de Dios. Jesús sabía que el Padre le había dado autoridad sobre todas las cosas y que había venido de Dios y regresaría a Dios. Así que se levantó de la mesa, se quitó el manto, se ató una toalla a la cintura y echó agua en un recipiente. Luego comenzó a lavarles los pies a los discípulos y a secárselos con la toalla que tenía en la cintura. Cuando se acercó a Simón Pedro, este le dijo, Señor, ¿Tú me vas a lavar los pies a mí? Jesús contestó, ahora no entiendes lo que hago, pero algún día lo entenderás. Vamos a orar. Bendito Dios, gracias por tu Palabra preciosa, gracias porque a través de ella podemos conocer a Jesús y enamorarnos más de Él, Señor. Hoy te pido que pongas esa hambre y sed en cada uno de nosotros para que podamos enamorarnos de Jesús. Oramos en el nombre de Jesús y que tu Espíritu Santo nos toque, nos bendiga en esta mañana, Padre. En el nombre de Jesús, amén y amén. Bueno, vamos a ver tres puntos del amor de Jesús, pero ¿por qué nada más tres? Son muchísimos, pero no da tiempo porque cada uno es extenso todo lo que se puede decir de Jesús. Jesús dice la Biblia incluso que si se pudiera escribir todo acerca de lo que Jesús hizo, los libros que se harían no cabrían en este mundo. Imagínate, todo lo que Jesús enseñó, todo lo que Jesús nos heredó. Tres puntos del amor de Jesús. Primero vemos un amor servicial. Dios se hace hombre y se convierte en un bebé indefenso y se hace un hombre como tú y como yo. Y entonces Dios baja del cielo no para ser rey, Jesús no baja para ser adorado y para que en ese tiempo la gente le sirviera, sino Él baja a servir. Él baja de una manera muy humilde y sencilla con el deseo de venir a servir. Y es un servicio impresionante lo que Él hace y por eso lo muestra de manera cotidiana, como dije. De manera cotidiana Jesús dice, le voy a lavar los pies a mis discípulos. Y tú dices, ¿en serio? ¿Cómo es posible? El Maestro, Dios Todopoderoso, Jesucristo, el Hijo de Dios me va a lavar los pies, dice Pedro. ¿En serio tú me los vas a lavar? Y entonces Jesús dice, sí. En ese tiempo todavía se estaban creando los Nike, los Adidas. En ese tiempo estaban todavía diseñándolos. Todos tenían sandalias, todos tenían como huaraches. Y entonces los pies de todas esas personas estaban expuestas a la tierra, al polvo, a la suciedad. De repente cuando pisas excremento de perro decimos en México, híjole, ya me quemé. No sé si aquí digan también así, uy, me quemé, ¿no? Y buscas el pastito así como para limpiarte, pero finalmente tienes una suela. En ese tiempo los pies estaban expuestos y a lo mejor se quemaban y pues ni modo, así en el pastito, pero algo quedaba. Y entonces resulta que Jesús dice, te voy a lavar los pies así como los tengas. Y Jesús toma la toalla, se la pone en la cintura y se agacha, se hinca delante de sus discípulos. Imagínate la escena y entonces les toma los pies, pues a lo mejor apestosos, sucios, cochinos, con uñas enterradas, uñas largas, ojos de… Bueno, ya no voy a seguir y entonces resulta que Jesús no le da asco, pero a sus discípulos sí les da pena. Yo me imagino así como que, no maestro, espérate, no, ay no, qué pena, no, tú con tus manos divinas me vas a limpiar. Pero ese es el servicio que Dios quiere mostrarnos a través de Jesucristo. Amén. Y resulta que a veces nosotros, como hijos de Dios, como personas de iglesia, sentimos ese deseo de servir, pero hay cosas que sí se nos dificulta hacer. Se nos dificulta a lo mejor, me decía un hermano, es que yo no podría estar ahí en la puerta y sonreírle a todos. Le dije, ¿en serio se te acaban las sonrisas o qué? Me dijo, pues es que no soy tan sociable. Entonces, ese es el tipo de amor que tienes que avanzar hacia el amor servicial como lo hacía Jesús. Amor que no es fácil de hacer. Casi siempre buscamos hacer en la iglesia lo que es más fácil para nosotros. Es que, pastor, eso sí se me da. Uy, facilito. Pues a veces el amor servicial tiene que ir más allá. Lo que no me gusta, lo que me hace sentir incómodo, lo que es complicado y tengo que aprender a hacerlo también, esa es parte del amor servicial. Y cuando yo, te quiero platicar, cuando yo entré a la iglesia, tenía deseos de ayudar en la iglesia, pero no sentía yo que pudiera yo ser tan servicial o que yo pudiera servir para algo. Mi trabajo antes de ser pastor es ser diseñador gráfico. Entonces, yo diseño productos y dibujo y entonces yo decía, bueno, pues les puedo ayudar con los dibujos, con los esquemas, pero así como que servir con la gente no. Y entonces, poco a poco Dios me fue mostrando este amor servicial y te quiero decir que el amor servicial no solamente es en la iglesia. En todo tiempo, acuérdate del principio que pusimos, en todo tiempo mi amor tiene que ser servicial. O sea, yo tengo que servirle a mi esposa, tengo que servirle a mis hijos, tengo que servirle a mis vecinos, tengo que servirle a los demás, en todo tiempo, en todo lugar. A veces condicionamos mi servicio a la iglesia, a veces condiciono mi servicio a solamente mi familia y el servicio de Jesús viene y nos muestra que es más allá. Tienes que traspasar tus áreas cómodas de decir, es fácil amar y servir a estos de aquí, tienes que seguir adelante y servir en todo momento y a toda persona. La segunda característica que quiero hablar hoy es el amor incondicional. Vemos que Jesucristo tiene un amor incondicional por sus discípulos y a lo mejor cualquiera de nosotros dice Pedro, ¿me los vas a lavar a mí? Tal vez nosotros en nuestra carnalidad, en nuestra humanidad le hubiéramos dicho, ay Pedro si no quieres pues no te los lavo y ya. Yo le diría, pues sácate a bañar entonces, yo no te los lavo, ¿verdad? O no seas tan sangrón, ¿por qué no quieres que te los lave? Pero Jesús no. Jesús le dice, ahorita no me entiendes, pero ya me entenderás. Ahorita no comprende lo que estoy haciendo, pero ya lo comprenderás. Y entonces encontramos en Jesucristo un amor incondicional. O sea, quiere decir que no depende de lo que yo haga, de lo que yo soy, de lo que he hecho en mi vida, sino que el amor de Dios no tiene una condición para amarme. El amor humano es condicional. Ah no, pues si mi esposa me trata bien, me atiende, me quiere, es cariñosa, entonces si la quiero. Pero no la quiero si me trata mal, si me recibe con una carota, si está enojada todo el día, si me reclama cosas, pues como que ya no la quiero. El amor humano es así y desde niños nos enseñaron eso. Si no te comes esa sopa, ya no te quiero. Uy mami, ya no te va a querer si no sacas buenas calificaciones. Entonces pensamos que el amor es incondicional también el de Dios. Si me porto bien, Dios me ama. Si me porto mal, Dios ya no me ama. Incluso te castiga, incluso te manda al infierno. Y no es el amor y no es el Dios que vemos en la Biblia. En la Biblia amemos un Dios de amor que nos ama incondicionalmente, a pesar de lo que somos, a pesar de lo que hicimos. Y quiero abrirte mi corazón y platicarte un poco de mí. Yo nací en la Ciudad de México y mis papás no conocían de Jesús. Éramos católicos, pero malos católicos también, porque nunca íbamos a la iglesia. Solo cuando había fiesta, sí íbamos a la iglesia. Pero llegábamos rápido a la misa para salir en la foto, para que vean que sí llegamos, que sí. Y ya salimos en la foto y ya podemos ir a la fiesta, porque qué feo es ir a la fiesta sin haber ido a la misa. Pero de todos modos, a veces no nos daba tiempo, llegábamos directo a la fiesta y nos aguantábamos la pena. Y entonces resulta que yo no conocí de Jesús, yo no conocí de niño ni de adolescente de Jesús. Mis padres se hacen novios muy jovencitos y como decimos, se comieron la torta antes de tiempo, no sé si se entiende aquí. Se comieron la torta antes de tiempo y hasta el postre, yo creo. El chiste es que se embaraza mi mamá y no estaban casados. Y entonces eso viene a ser un problema en la sociedad en ese tiempo y dicen, pues se tienen que casar. Se tienen que casar y los casan a fuerza, porque ahí viene Miguelito. Y yo era el que había llegado de imprevisto, sin ser invitado a la fiesta o a la vida de mis padres. Y entonces, pues dice mi mamá que cuando yo era bebé, antes de la boda, dice, no se me notaba la pancita que estuviera embarazada, estabas como escondido. En cuanto nos casamos, ¡fum!, creciste. Entonces parece que yo supiera que estaba yo pues siendo invasivo en su vida. Y te quiero decir que toda la vida me sentí pues como que no pertenecía a nada, o sea, me sentía siempre rechazado. ¿Por qué? Pues porque fui rechazado de alguna manera. Vine a incomodar a mis papás y entonces yo nunca me sentí de niño aceptado por mis padres. Esta es una necesidad que todos tenemos humana, la aceptación. Necesito sentirme aceptado con amor. No a fuerza, ¿verdad? Porque a fuerza ni los zapatos. Eso no viene en la Biblia, no lo crean así. Entonces resulta que yo me sentía un niño rechazado y cuando empecé a tener una noviecita, la noviecita yo me la acercaba y se quitaba y yo sentí horrible coraje y le decía, ¡ay! Pues entonces sácate a bañar, ya, lárgate de aquí, no te quiero volver a ver. Porque a mí lo que me dolía era el rechazo. El rechazo es lo contrario a la aceptación. Entonces cuando yo me acerco a Dios o cuando más bien Dios toca mi vida, yo no pensaba que Dios me pudiera aceptar. Porque mi papá no me aceptaba. Porque pues me recibieron a fuerza. Y entonces resulta que yo me sentía muy indigno de venir a la iglesia, muy indigno de acercarme a Dios. Y tenía la idea, y me encantó lo que dijo ahorita el pastor, ninguno de aquí somos perfectos. Pero yo desde afuera pensaba que los que van a la iglesia son perfectos, hacen todo bien, nunca cometen pecado. Y ya veo risitas así como que, pues claro que no, ¿verdad? Entonces, pero eso se piensa desde afuera. Yo decía, no, yo ir a la iglesia, no para nada. Porque Dios no me va a aceptar. Dios no me quiere porque como estaba lejos de Dios, era yo rebelde, era yo grosero, decía groserías, albures. No conocía de Dios y entonces mentía, robaba, hacía muchas cosas malas. Y yo decía, pues Dios me ha visto todo eso. Nadie puede engañar a Dios, así es de que no me merezco el amor de Dios. Y tal vez en algún momento de tu vida has pensado eso. No me merezco el amor de Dios. No me merezco que Dios me ame o que Dios me quiera o que Dios me bendiga o que Dios me ayude. Porque he sido mala persona. Porque en la adolescencia vi pornografía. No había internet, pero habían revistas. Porque Dios me dio, he descubierto un talento de ser líder. Y yo era líder para lo malo con mis amigos en la primaria, en la secundaria. Aún en la prepa. Y entonces la gente me seguía, pero ¿sabes qué? Me seguían muchos rechazados. Éramos el grupo de los rechazados. O sea, no nos aceptaban en la escuela, no nos aceptaban los maestros, nuestros papás no nos aceptaban. Y entonces éramos los rebeldes sin causa. ¿Has oído ese término? Y entonces yo me sentí aceptado por ese grupo. Y eso pasa. Cuando tú te sientes rechazado, va a haber alguien que te va como a aceptar. Es una aceptación falsa. Porque el que no tiene, el que no ha recibido aceptación, no puede dar aceptación. Somos rechazados y damos rechazo. Y entonces me dijeron, pues si tú fumas esto, si tú te robas ese coche, vas a pertenecer a nuestro grupo de rebeldes. Y no fumé, pero me robé un coche una vez. Entonces me dijeron, no, tú eres de los nuestros, eso. Y entonces sientes aceptación. Yo pensé que Dios no me iba a aceptar, pero cuando empiezo a conocer el amor de Dios que es incondicional. Dios no te ama por lo que tú has hecho, sino Él te ama por lo que tú eres, lo que Él creó en ti. Y el amor de Dios no puede cambiar. Él es el mismo ayer, hoy y siempre. Y siempre nos va a amar. Pero el mundo nos va a decir, Dios está enojado contigo, Dios te está castigando. Aún en la iglesia, mis primeros años de iglesia me iba mal y yo decía, ay, Señor, pues por qué me haces esto, ¿no? Me enfermaba y decía, ay, Dios, me estás castigando. Ya perdóname, ten misericordia de mí, decíamos así, porque sentíamos que lo malo viene de Dios. Pero si vemos en la Biblia, vemos un Dios que ama incondicionalmente. Te quiero decir que mi vida en ese tiempo aparentemente era feliz, pero no era nada feliz comparado con la vida después de conocer a Jesús. Pero en ese tiempo mis papás a los 12 años se divorcian y entonces viene una ruptura porque mi papá trabajaba mucho y casi no lo veía. y mi papá tomaba los fines de semana, se alcoholizaba los fines de semana y sábado y domingo estaba muy mal, estaba crudo y estaba cansadísimo de tanto trabajar entre semana. Entonces, nunca salíamos con papá y siempre estaba en su cuarto, siempre olía alcohol el cuarto, todos los fines de semana eso y entre semana no lo veía porque se iba muy temprano y regresaba ya muy noche. Prácticamente tenía yo papá pero no lo tenía en la realidad. Y resulta que cuando se divorcian pues de plano mi papá se va de la casa. Yo tenía ese concepto de papá, yo tenía esa situación de papá y yo pensaba que así eran los papás normalmente, que así eran las familias rotas. Y te quiero decir que en ese tiempo me dio mucho coraje que mi papá se fuera de la casa. Pero él decía yo voy a regresar, voy a hablar con tu mamá, vamos a reconciliarnos y un día estaba yo jugando básquetbol y terminé muy tarde de jugar básquetbol, cayó la noche y me fui caminando hacia mi casa y vi a mi papá en una esquina besando a otra mujer y no era un besito en la frente, era un besito con todo. Entonces me quedé impactado, te lo juro que me mareé, me sentí mareado, dije no puede ser si es mi papá, si es mi papá, ¿no? Me dolió muchísimo, sentí mucho coraje contra él y dije hijo, ¿cómo le haces eso a mi mamá? Desde ese momento me enojé mucho con mi papá y entonces él siempre tenía una expresión que después entendí, él decía en la juventud haces muchas tonterías, muchas estupideces y ¿sabes qué? Si a mí no me hubieran casado a fuerza, yo sería un hombre exitoso, sería maravillosa mi vida. ¿Qué estaba diciendo por ahí? Estaba diciendo si no hubieras nacido, yo hubiera sido un hombre feliz. ¿Qué estaba diciendo? Cometí muchas estupideces y yo me sentía una de esas estupideces de mi papá. Entonces, cuando me decían es que Dios es tu padre, yo decía no, otro más, no, por favor. Otro que va a engañar a mi mamá, no, otro que me va a rechazar, no. Y entonces yo dije le voy a demostrar a mi papá que sí soy valioso, le voy a demostrar que yo valgo, que soy importante. Y entonces empecé a hacer lo que le llamamos una venganza, demostrarle a mi papá que yo soy valioso y decirle tú hiciste cosas de joven, yo las voy a hacer bien, te voy a demostrar. A mi papá lo casaron a los 20 años, a los 17 años yo dije te voy a demostrar, que soy valioso y empecé a trabajar y estudiaba y trabajaba y entonces tomé una muy mala decisión pero pensaba que era para demostrarle a mi papá. Le digo no conocíamos de Jesús, no sabíamos nada, estábamos sin Dios y entonces yo dije me voy a salir de mi casa y me voy a ir a vivir con mi novia y ella dijo sí, vámonos a vivir juntos en unión libre y entonces vivimos una situación de rebeldía los dos contra, yo contra mi papá y ella contra su mamá por el rechazo que sentíamos dos rechazados se juntaron dos vengativos se juntaron y nos fuimos a vivir juntos a veces piensas que eso es amor será amor claro que no es venganza es resentimiento es deseos de demostrarle a los demás que valgo y en vez de que mi papá hablara conmigo y me dijeron no hijo que vas a hacer que te pasa me dijo tú eres muy maduro tú vas a poder con eso claro yo creo que estás haciéndolo bien y yo dije no puede ser la cosa es que no te cuento no hago el cuento largo sino corto es lo que sucedió es que esa relación fue horrible porque los dos estudiábamos y trabajábamos nos llevábamos mal no teníamos a Dios nos peleábamos discutíamos ella empezó a tener problemas muy graves con su mamá muy graves con su mamá y ella empezó a caer en una depresión en una tristeza y dijo ya no voy a la escuela ya no voy a ir al trabajo y entonces se encerró en un departamentito en donde vivíamos y entonces una vez encerrada así yo estaba pues afuera del cuarto y me dice me siento mal me voy a recostar y era de día ok de repente escucho que se cae una silla y entonces esa silla se cae y le digo estás bien y no me contesta abro la puerta y la encuentro colgada de unos barrotes de la ventana la encuentro colgada se estaba suicidando y quiero platicar esto porque quiero que quede como un testimonio de que cuando tomamos decisiones malas nos va a ir mal y Dios no tiene que ver en esas decisiones y Dios yo nunca le pregunté a Dios porque no creía en Dios y entonces yo creía en la venganza yo quería demostrarle a mi papá y entonces resulta que entro y la veo y yo grité no y entonces la bajé como pude la aventé en la cama y ella estaba inconsciente y la empecé a gritar y empecé a moverla yo no sabía dar respiración de boca a boca o no sé cómo se llame pero la zarandié le grité y ella regresó y me dijo ¿por qué me regresa? yo me quiero morir y entonces le dije bueno porque yo no quiero que te mueras y me dijo es que yo ni te quiero ni me importas pum otro rechazo ¿no? otra puñalada en el corazón le dije sí pero yo no te voy a dejar morir y yo me obsesioné por cuidarla por ayudarla que no se suicidara y fuimos a terapia fuimos al psicólogo fuimos al psiquiatra le mandaron medicamentos la doparon la drogaron para que se le fuera la decisión de suicidarse más o menos un año después el doctor dice ya está mucho mejor ya le quitamos los medicamentos está reaccionando bien la vamos a dar de alta y entonces yo había perdido trabajo había perdido escuela y entonces le digo ¿sabes qué? pues no tenemos ya dinero tengo que ir a trabajar ¿cómo estás? ¿no? estoy bien ya tranquilo y entonces voy a trabajar en ese tiempo no había celulares me voy todo el día a trabajar regreso y las luces apagadas vuelvo a abrir la puerta y la encuentro colgada se suicidó ahí sí ya no pude ayudarla la bajé la intenté reanimar y se murió a los 18 años yo era viudo ¿cómo crees? no era mi esposa pero yo la amaba con un amor que yo pensé que era amor pero no es amor porque después descubrí lo que es el verdadero amor a través de conocer a Jesús amén y entonces ¿por qué platico todo esto? porque un joven así ¿qué se va a merecer? el amor de Dios un joven que se va a vivir en unión libre ¿qué va a merecer? el amor de Dios un joven que fornicó ¿no? fuera del matrimonio ¿qué va a recibir el amor de Dios? no se lo merece diríamos cualquiera de nosotros bueno no cualquiera ¿verdad? pero el primero que yo me juzgaba y el primero que yo me rechazaba y el que no me aceptaba era yo mismo y me sentía sucio y me sentía pecador y me sentía cochino y de lo peor ¿cómo voy a ir a parar a una iglesia? y en el fondo eso era lo que tenía y después paso por un proceso de restauración donde unos amigos me invitan a una restauración y les digo ¿pero me van a hablar de Dios? no, no, no tranquilo ah bueno entonces si voy imagínate ¿no? como me sentía y cuando veo en la Biblia fíjate lo que esta frase que que la saqué de esta experiencia el que ha visto todo de ti y aún así te ve con un amor eterno Jesús había visto todo de mí todo lo malo que yo hice y aún así me veía con amor eterno tu situación no determina el amor de Dios para ti lo que tú hayas vivido no determina cómo Dios te ama Dios te sigue amando Dios te te amó me encantó la alabanza ¿no? porque decía que Jesús es el mismo antes ahora y después ¿no? entonces Dios nos Dios me seguía amando antes Dios me ama hoy y Dios me seguirá amando tu amor no está condicionado a como me porto ah entonces estás diciendo que podemos hacer lo que queramos no, no estoy diciendo esto estoy diciendo que el amor de Dios es incondicional pero que yo me porto bien porque quiero agradarlo porque quiero agradecerle porque quiero decirle gracias Señor porque me amas a pesar de mi pasado a pesar de las cosas malas que hice a pesar de las cochinadas que hice mandaste Padre a Jesucristo a salvarme y entonces Dios me bendice con Laurita mi esposa yo pensaba no volverme a enamorar y decía no, ya no, ya paso no, gracias pero Dios dice yo te quiero bendecir y me acerca a Laurita y Laurita me dice tenemos que ir a conocer a Jesús tenemos que ir a la iglesia y encuentro en la iglesia un Dios de amor un Dios de restauración un Dios que me ayuda a perdonarme y que Él me perdona cuando tú vas delante de Jesús y te hincas con toda humildad y le dices Señor perdóname me arrepiento Jesús no te va a rechazar porque hasta eso yo tenía miedo y si me hinco y a la mera y me rechaza como me han rechazado todos el amor de Dios es incondicional pero el amor de Dios y de Jesús va más allá todavía dice la palabra de Dios que su amor es sacrificial a veces queremos amar sin sacrificio pero el mayor acto de amor en la tierra fue la cruz Jesús Jesús nos muestra un amor sacrificial a través de la cruz Él muere para que tú y yo tengamos salvación para que tus pecados y mis pecados fueran sanados o crucificados en la cruz dice la Biblia que ahí fueron clavados nuestros pecados nuestras iniquidades nuestra suciedad ahí fue clavada en la cruz también las enfermedades por cierto pero cuando yo conozco esto digo en serio señor en serio me vas a limpiar los pies que esta es la analogía de la palabra de Dios y yo decía pues yo no entiendo ¿no? o sea ahora Dios me va a lavar los pies no se trata de que Dios va a lavar tu pasado Dios va a lavar tu corazón Dios va a lavar tus emociones Dios te va a restaurar te va a ser una nueva persona Jeremías dice te daría un nuevo corazón un corazón de carne y quitar ese corazón de piedra y yo no solamente tenía un corazón de piedra tenía una cabeza de piedra era un necio y entonces Dios me empieza a cambiar y Dios me hace ver la vida de otra manera y Dios me quebranta y me tiro al suelo y le pido a Dios que me cambie que me restaure y entonces empiezo a enamorarme de Jesús y digo ay Jesús si me ama Dios la vida por mí me quiere me lo demuestra me fascina su amor y entonces empiezo a caminar con Jesús y alguien me dice ¿no quieres servir en la iglesia? y yo no pero después me dice pero Dios te ama bueno sí quiero servir por agradecimiento no por obligación me quiero portar bien por agradecimiento no porque Dios me vaya a castigar o porque Dios me deje de amar sino porque le quiero agradar a Él porque quiero ofrecerle mis buenas obras también sabemos que no es por obras que ganamos la salvación pero sabemos que hacer sonreír a Dios con mis obras es algo hermoso me encanta mis hijos cuando hacían algo y me decían así papi así y le decía limpia la mesa y empezaban a limpiar así papi así muy bien y ellos ay que bueno voy a limpiar también limpio acá eso es lo que nosotros hacemos cuando queremos agradar a Dios le decimos así papi así Dios así padre así te gusta que trate a mi esposa así te gusta que yo obedezca así y Dios dice ese es mi hijo en quien hallo complacencia alegría gozo y yo hago las cosas ahora por gusto porque quiero agradar a mi Dios quiero me imagino su sonrisa de Jesús y digo wow y me dan ganas de llorar porque digo wow creo que venir aquí a Siguatanejo me hace decir quiero hacer sonreír a Jesús Señor Señor ayúdame a tocar vidas porque quiero que tú te glorifiques en ellos en cada persona yo no los conocía pero estuve orando desde que me invitaron estuve orando por ustedes no los conozco pero estuve orando por ustedes y cuando llegue el día quiero Señor que me uses para tu gloria y quiero que toques esos corazones y quiero que tu palabra entre penetre porque no quiero que ninguno de ustedes viva un suicidio ningún joven quiero que se salga de su casa ahora no quiero que ningún matrimonio se rompa porque viví lo que es que un matrimonio se rompa cuando doy una consejería a matrimonios me dicen ay pastor usted que va a saber del divorcio pues usted nació en una cuna cristiana y yo digo ay no sabes no sabes de donde vengo no sabes de donde Jesús me sacó y tengo una pasión por los matrimonios y tengo una pasión por la familia porque me dolió perder mi familia y le dije Señor ayúdame a ser una familia que dure y ahí vamos 34 años de casados ahí vamos ahí vamos con tres hijos que ya se recibieron ahí vamos con tres hijos que no se han embarazado ahí vamos con tres hijos que no se fueron a vivir en unión libre que se casaron ahí vamos con tres hijos que le aman al Señor ahí vamos no digo que ya lo logramos pero digo que lo estamos logrando gracias a Jesucristo pero esa es la lucha no se trata de ay bueno pues ya le entregué mi vida a Dios y yo ya no hago nada ya en la maca ¿no? se trata de ponerme a trabajar con Jesús y Él conmigo y yo con Él y obedecerlo y caminar con Él Jesús me muestra un amor sacrificial Juan 13 versículos 12 y 15 dice ¿entienden lo que acabo de hacer? ustedes me llaman Maestro y Señor y tienen razón porque es lo que soy y dado que yo su Señor y Maestro les he lavado los pies ustedes deben lavarse los pies unos a otros les di mi ejemplo para que lo sigan hagan lo mismo que yo he hecho con ustedes es una orden Jesús nos manda a servir a los demás a humillarnos a ser humildes lavarles los pies limpiarles los callos limpiarles los ojos de pescador así lo dije guácala pero nos manda eso nos manda a limpiar a los demás pero si yo yo quiero limpiar a los demás pero traigo este trapito esta toallita toda sucia pues lo limpio y dice ay no me ayudes compadre porque me estás ensuciando más entonces primero paso por la limpieza de Jesús y después limpio a los demás no es papel nada más de los pastores es de todos a veces te toca limpiar a tu cuñado a veces te toca limpiar a tu vecino a tu amiga a tu primo nos toca a todos hacer este esto que Jesús nos enseña Juan 15 versículos 12 y 13 dice este es mi mandamiento amense unos a otros de la misma manera en como yo los he amado no hay amor más grande que el dar la vida por los amigos dar la vida por los amigos la vida es tiempo tienes que darle tiempo a tus amigos y tu esposa debe de ser tu mejor amiga y tu esposo tu mejor amigo dar la vida no es pues matenme para que Laurita viva no es darle mi tiempo es escucharla es irme a tomar un cafecito con ella hay veces que yo veo en Laurita una necesidad de comunicarse y de platicar entonces yo le digo bueno pues vamos a vernos ¿no? ¿y cómo estás? estoy así dos horas y yo qué padre mi amor gracias por platicarme no dije nada ella dijo todo hace falta personas que sepan escuchar hace falta personas que con las que tú te puedas expresar pero si yo le digo ¿cómo has estado? pero dime rápido porque nada más tengo tres minutos rápido concreta a lo que vas a ver qué qué pasó pues ya le quitaste las ganas nada olvídalo ¿verdad? y luego se va con su amiga con la que sí platique y digo ¿qué tanto haces con tu amiga? ay tú y tu amiga quién sabe qué tanto hacen ¿por qué? porque la amiga sí escucha esposo escucha a tu esposa lo mismo esposa escucha a tu esposo escucha a tus hijos ¿qué haces con tus amigotes ahí? pues ellos no lo rechazan ellos lo aceptan ellos lo aprueban ellos le aplauden para ellos ese amigo es importante ¿y qué decimos? voy a buscar porque no en mi casa voy a buscar lo que no tengo no tengo aceptación no tengo aprobación no soy importante para nadie pues ya me voy me salgo ¿a quién me encuentro? pues otros igual que yo que están rechazados que me enseñan de la vida ¿no? no, yo ya sé del sexo ya me platicaron mis amigos ¿y cuántos años tienen? ah, 12 años ya saben todo del sexo ya me explicaron todo ¿qué van a saber? ¿qué van a explicar? quiero cerrar con esto nos toca amar como Dios amó una disculpa Dios debe de ser con mayúsculas siempre nunca con minúsculas pero estábamos haciendo esta presentación con puras minúsculas y así se quedó perdón pero si Dios es con mayúsculas amar sirviendo a los demás el amor se demuestra sirviendo a los demás amar incondicionalmente y amar sacrificialmente esas son metas del amor estamos en el mes de febrero y no solamente es corazoncitos chocolatitos bomboncitos ay que bonito ese ese es un amor superficial no digo que no lo hagas pero ocúpate de estos amores que son un mandamiento que Jesús nos ha dado amar de esta manera amar a la manera de Jesús si a ti te gustaría que Dios te diera este tipo de amor por tu esposa por tu esposo por tus hijos yo te invito a que te pongas de pie y me permitas orar por ti y que oremos juntos para que Dios nos dé este tipo de amor esta manera de amar y todos los que están de pie y los que no quieran estar de pie los respetamos pero pongan su mano en su corazón siente el latido de tu corazón fíjate como ese latido del corazón no está conectado a la pila de tu celular está conectado con Dios porque Dios es el que decide que lata que siga latiendo y ahí es una confirmación que puedes decir Dios quiere que hoy esté vivo o que esté viva vamos a orar Señor Jesús gracias por este corazón gracias porque nos has permitido Señor tener un día más de vida pero no queremos solamente vivir por vivir no queremos amar por amar con un romanticismo superficial hoy queremos amar con tu amor Señor por eso te entregamos nuestro corazón y lo abrimos a ti para que tú nos ames para que tú nos des de tu amor para amar a nuestra esposa a nuestros hijos a nuestra familia a nuestros hermanos a nuestros papás Señor Jesús danos ese amor perfecto que tú tienes danos ese amor incondicional danos ese amor de servicio ese amor que se siente ese amor que trasciende Padre transforma nuestros corazones y haznos personas nuevas de acuerdo a tu santa y divina voluntad Padre todo esto te lo pedimos y te damos gracias en el precioso nombre de Cristo Jesús amén y amén pueden tomar su lugar Dios les bendiga gracias amén los que nos visitan por primera vez queremos hacer una oración muy especial por ustedes así que si alguien ¿qué tal? ¿qué tal?